Jimmy el Cachondo. Por su culpa somos el hazmerreín de todas las agencias de información. Es necesario actuar de inmediato. Portadale y Filemón, acuden al cuartel general de la tía. ¡Inmediatamente! ¿Qué pasa? Que si no me agacho, me tomo la viga. Troncha, mula. Busca Filemón con el único fin de hacerle la que yo. ¡Filemón! El nuevo invento del profesor Bacterio. La reversicina. ¿Y eso pa' qué es? Para dar la vuelta a la tortilla. Aquí está. ¡Ya estoy oyendo a él! Por eso están ustedes aquí. Para acabar con Jimmy para siempre. ¡Qué lindo! Es tremenda familiar suyo. Es primo mío por parte de familia. ¡Señor Super, ponga la tele! ¿Pero cómo es posible? Al suelo. ¿Pero qué está haciendo, animal? ¡Se sienten, coño! ¡Una zapamba! ¡Una zapamba! ¡Señor Super! ¡Señor Super! ¡Esa mierda no la lleva pa' na! ¡Así, una noche, España! ¡Horé! ¡Sí, claro! Inaugurados los fuegos artificiales. ¿Qué ha sido eso? El jefe, que se ha cagado. Comienza la cuenta atrás. ¡Bien! 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 Tres, dos, uno.